Por la gran marzana yo te evitaré Y a tontos como tú sin ganas fijo que evitaré Además levitaré, esto sí que es vital den Necesitas algo más de vitamina C Algo más que deberías hacer Hoy es un gran día para mi sandía comer Por eso te entreno en gimnasio Mira este plátano, te falta su potasio Así que es hora de que lo pruebes Esto no mejora, por eso es como Mike Weather Yo cogí como a tu ex, me da la rabia La rompí en tres como una nuez de macadamia Para que sepas cómo va Pero el paro con tu flujo y el BKF va detrás Pero aún así que coño te intentas comparar Tu manzana podrida por el gusano dentro va Bueno, ese se la iba un poco Pero ha medio remontado Pues no es que lo da la cien no tiene que sentir más automático